¿Creen que este solo otro día en sus vidas? No es solo eso. Es el día que hoy se les ha regalado. Se les dio. Es un regalo. Es el único día que tienen ahora mismo. Y solo existe una respuesta apropiada, agradecimiento. Si tan solo cultivan esa respuesta al gran regalo que este excepcional día representa, si aprenden a responder como si fuera el primer día de su vida y a la vez el último, entonces habrá sido muy bueno. Comiencen abriendo los ojos y sorprendiéndose de que tienen ojos que pueden abrirse. De esa increíble paleta de colores que nos ofrece todo el tiempo para su deleite. Miren al cielo. Apenas lo vemos. Pocas veces notamos cuán diferente es de un momento a otro. con las nubes moviéndose. Con las nubes moviéndose. Solo pensamos en el ambiente e incluso así, no pensamos en todos sus matices. Solo vemos si está bien o está mal. Hoy, este instante es único. Quizás de una índole irrepetible nunca volverá a ser igual. Aquella formación en las nubes del cielo jamás será la misma de ahora. Abran los ojos y miren. Vean las caras de aquellos que conocen. Cada uno tiene una historia increíble tras su rostro. Una historia que nunca podrán desentrañar del todo. No solo su propia historia, sino también la de sus ancestros. Todos venimos de tan lejos. Y ahora, hoy, todas las personas que conoces, todas las generaciones de tantos lugares del mundo, influyen juntas y se reúnen con ustedes. Aquí, como agua vivificadora, con solo abrir sus corazones y beber de ella. y 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 ¡Gracias! 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 Comiencen abriendo los ojos y sorprendiéndose de que tienen ojos que pueden abrirse. De esa increíble paleta de colores que nos ofrece todo el tiempo para su deleite. Miren al cielo. Apenas lo vemos. Pocas veces notamos cuán diferente es de un momento a otro. Con las nubes moviéndose. Solo pensamos en el ambiente e incluso así no pensamos en todos sus matices. Solo vemos si está bien o está mal. Hoy. Este instante es único. Quizás de una índole irrepetible nunca volverá a ser igual. Aquella formación en las nubes del cielo jamás será la misma de ahora. Abran los ojos y miren. Vean las caras de aquellos que conocen. Cada uno tiene una historia increíble tras su rostro. Una historia que nunca podrán desentrañar del todo. No solo su propia historia, sino también la de sus ancestros. Todos venimos de tan lejos. Y ahora. Hoy. Todas las personas que conoces. Todas las generaciones de tantos lugares del mundo. Influyen juntas y se reúnen con ustedes. Aquí como agua vivificadora. Con solo abrir sus corazones y beber de ella. No. 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 Es un regalo. Es el único día que tienen ahora mismo. Y solo existe una respuesta apropiada, agradecimiento. Es el único día que tienen ahora mismo. Entonces, habrá sido muy bueno. Comiencen abriendo los ojos y sorprendiéndose de que tienen ojos que pueden abrirse. De esa increíble paleta de colores que nos ofrece todo el tiempo para su deleite. Miren al cielo. Apenas lo vemos. Este instante es único. Quizás de una índole irrepetible nunca volverá a ser igual. Aquella formación en las nubes del cielo jamás será la misma de ahora. Abran los ojos y miren. Vean las caras de aquellos que conocen. Cada uno tiene una historia increíble tras su rostro. Una historia que nunca podrán desentrañar del todo. No solo su propia historia, sino también la de sus ancestros. Todos venimos de tan lejos y ahora, hoy, todas las personas que conoces, todas las generaciones de tantos lugares del mundo, influyen juntas y se reúnen con ustedes. Aquí, como agua vivificadora, con solo abrir sus corazones y beber de ella.